la identidad y cultura. Se ha deteriorado a lo largo de los años debido a la contaminación, el mal manejo de residuos y la sobreexplotación de sus recursos, afectando la flora y la fauna de la región. Poniendo en peligro la salud de nuestra comunidad, la restauración del Río Toyac no es solo una responsabilidad ambiental, sino también una obligación moral y social. Como senadores y diputados federales, debemos comprometernos a trabajar en el Congreso para impulsar políticas y programas que promuevan la recuperación y la conservación de esta cuenca hidráulica. Recuperar el Río Toyac no será fácil ni rápido, pero estando con determinación y valentía lo lograremos.